A las buenas gente, estamos en diciembre y eso significa que hay libro nuevo, comienza el capítulo 8 de esta gran aventura y obviamente vamos a presentar a los nuevos integrantes de equipo. Empezamos con Profetisa Eterna Kulvey, que es unidad alada y maga azul. Empezamos con una de las unidades audaces de este año. Luego tenemos Filo Atronador Katherine, que es unidad a pie roja. Ahora, de color verde tenemos Maga Florida Zarya, que es unidad maga verde alada. Y por último, también una versión audaz, tenemos Linaje Silente Corrin, que es Acorazada Unidad Dragón. A diferencia de lo que he hecho en otros libros, que ponía los dos primeros capítulos por separado, aquí se van a hacer los dos a la vez. En fin, empezamos. Curación. El puente hacia la paz. Y de primeras vamos a ver qué es lo que nos muestra. Y de primeras vamos a ver qué es lo que nos muestra. Y de primeras vamos a ver qué es lo que nos muestra. Bueno, ya lo habéis visto. Y por lo visto, hoy es un día grande, por lo visto, según la señora madre. Porque hoy se va a oficializar la paz entre Asker y Embla. Ya iba siendo hora. O sea que ya por fin van a estar estas dos naciones, van a dejar de estar como Góngora y Quevedo. O sea que ya se acabó eso de llevarse como los ingleses y los escoceses. Como los japoneses y los escoceses. Como los japoneses y los escoceses. Como los escoceses y otros escoceses. ¡Malditos escoceses! ¡Han destrozado Escocia! ¿Eh? Algunos no están por la nabor, pero che, aquí se acabó la fiesta. ¿Eh? Que incluso Verónica está poniendo en su parte y es ya, es decir... ¿Eh? Los hechos del libro 6 han servido de algo. Y como siempre Alfonso es en plan, el peligro siempre ataca cuando todo parece tranquilo. ¡Hombre! No... Después de siglos llevándose a matarnos, no puedes pedir que se acabe de un día para otro. Es decir, llevarnos todos bien. Eso lleva su tiempo. A ver, ¿qué pasa ahora, Ana? ¿Qué nos hemos perdido? ¿Fuego? ¿Terremoto? ¿Hippies? ¡Pero dinos! ¿Fuego? ¿Terremoto? ¿Hippies? ¿O huracán? ¡Espera! ¿Un ejército? ¡Venga ya, hombre! Encima disidente, es lo que nos faltaba. Pues Verónica tendría que controlar mejor a su ejército. En fin, vamos a ver de qué va el tema. En fin... Debemos esperarnos cualquier cosa. En fin, un luchador ancha... Vale, unidades básicas. Así que... Vamos a ver, cambiaremos ahí de posición... ¡Perfecto! Y así ya... Mandaremos a las unidades de color... Y a Corrin la dejaremos atrás. ¡Lo he hecho! Esto será rápido. Pero en fin, parece que los hay que no han captado que ya estamos en paz. Vale, nivel 6 para Catherine. En estos dos primeros capítulos... Se va a subir bastante de nivel, ¿eh? Y ahora en cuanto sepamos... ¿Cuál es la unidad? Ya os digo que... La unidad... Digamos, característica de este libro... Entrará en el siguiente capítulo, ¿eh? En este... Vamos a tener este equipo, ¿eh? En los capítulos 1 y 2... Tendremos al equipo que hay ahora. Y... Nivel 6 para Zarya. Igual que el 6 para Gulbeck, claro. Ya sabéis, más o menos... En el capítulo 8 ya... Cerraremos equipo, ¿eh? Será... Lo que empiece... Llegará hasta el final. Pues quizá tendríamos que sugerirle a Verónica... Que haga una purga. Si habían disidentes... Exacto. Lo he hecho. Habría que sugerirle a Verónica... Que haga una purga, la antigua usanza. Y tampoco podrían hacerlo de manera tan descarada. O sea que... Sí, son de Embla... Pero responden ante otra persona. Lo he dicho. Habría que sugerirle a Verónica... Que haga una purga... A la antigua usanza. Porque claro... Si es que es culpa a Embla... La cosa puede fastidiarse. Y sospecho, Ana... Que es lo que tú dices... Hay alguien moviendo los hilos. Hombre... La guerra... Es la guerra. Pues mira... Hay que asegurarse de que esa paz se firma a cualquier precio. Ay, Sharena... ¿Tú has oído hablar del complejo militar industrial? Pues... Ya sabes... Manos del árbol del mundo. Es la parte 2. Vale, tenemos... Una unidad roja a caballo. Un mago verde. Y un manakete azul. Pero claro... El problema de Corrin es que... Es lenta. O sea que... Es posible que ella también sea cambiada de cara al capítulo 3. Porque una unidad lenta a mí... No me viene muy bien. Yo prefiero ir... A paso normal. Así es, claro. Bueno... 7 más 1 para Bull Bay... Porque claro... Me salió otra UDAD... Y claro... La fusioné. Y ahora ya... Toca Corrin. Es que ya... Alcanza el nivel 6. Que lo he dicho. Es bastante probable que la cambie. En el siguiente... En el siguiente vídeo. Aunque... Por lo que hemos visto en el vídeo... De introducción... A ver... Corazones y mentes. He lo dicho. Por lo que hemos visto en el vídeo de introducción... Parece que Alphonse... Verónica y Enriete... Están en peligro. Vale. Reunión de hermanas... Por lo visto. ¿Eh? ¿No se dice claro? Parece que su padre... Les ha dado órdenes. Parece que a este lo decen pase lo que pase. Vale. Veamos. Tenemos... Un Wyvern Archa... Un arquero gris a caballo... Unidad roja normal... Y un mago azul. Vale. Lo colocaremos... Así... Y a moverlo. Le harán algo de daño a Katherine... Seguramente... Pero... Zarya se encargará del mago. Claro. Es que con el... Con... Un arquero... Hay que tener cuidado con Gulbein... Y con Zarya. Vale. Nivel 8 para Zarya. Y ahora... Nivel 7 para Katherine. Es que ya... El resto va a ser fácil. Es que porque... El alado va por Corning... Que ya... Alcanza el nivel 7. Aunque claro... Creo que tengo otra versión de Corning... Que es más rápido... O sea que si es... Si la tengo ahí... Puedo usarla. Pero en fin... Fase superada. La siguiente es... Los sanados. Pero lo dicho... Todo esto es muy raro. Vale. Mago alado rojo... Unidad alada azul... Un ladrón... Y lo que tenemos ahí es... Un murciélago. Vale. Estos no los veíamos... Desde el capítulo... Desde el libro 6. Y a todo esto... Yo sigo insistiendo... En que algo que me escapa... Es que Loki... Se está portando demasiado bien... Porque... Creo que por lo menos... Desde... El libro 5 o 6... La tía... No ha metido baza. Y conociéndola... Seguro que estará tramando algo... Porque por algo... Es la diosa del engaño. Bueno... Nivel 9 para Zarcha... Vamos a colocar ahí... A Gulbek a un lado... Para que así... Dispersemos las fuerzas... Y a seguir. Bueno... Eliminaremos primero al murciélago... Porque... Ese puede atacar directamente... Y el mago tiene que atacar a una casilla... Así que... Eso nos sale bien... Lo moveremos un poco... Y que el mago venga por nosotros... Así que... Nivel 9... Más 1... Para Gulbek... Lo he dicho... Ahora veremos... Qué unidad... Va a tener que irse... A casa... Y llegamos... A la parte 5... Los silenciados... Espera... ¿Sólo un enemigo? Así que venga... A comer... Aquí hay algo que no cuadra... ¿Eh? Sí... Ya somos dos... Que pensamos lo mismo... O sea... Que crees que hay alguien... Que mueve los hilos... Y bueno... ¿Qué hace aquí una enana? Eso... Es una buena pregunta... ¿Cómo has llegado? A ver... ¿Qué narices pasa? Bueno... Preséntate... Anda... Eh... ¿Objetivo? ¿De qué tipo? ¿Eh? Así de claro... Pero lo he dicho... ¡Sólo un enemigo! Mano médica... Ratatosk... Eh... Pero en fin... ¡Sólo uno! Lo he dicho... Es muy raro... Así de claro... Todo esto es... Decir que es extraño... Quedarse corto... Pero en fin... Nivel 11 para Zarcha... ¿Eh? Así de claro... Oye... Vas a tener que darnos una aplicación... La quiero ahora o dentro de un rato... O sea... Que venías a matarle... Pero si tú eres tan poquita cosa... Que no creo que pudieras hacerlo... Eh... Así de claro... No creo que tú pudieras matar a nadie... Que eres tan poquita cosa... Es una enana... Eh... Dice... Podrías haberme matado tranquilamente... Pero no lo hiciste... Raro... Nadie quiere morir... Eso es lógico... A ver... ¿Qué me he perdido? Claro... Parece como si fuera una... Una especie de asesina... Y claro... Ella se da cuenta de que... ¡Ch! Él no ha hecho nada malo... Y así es claro... De que... Él básicamente no ha hecho nada malo... Para morir... Y entonces... Ya... Eh... Ratatosk... ¿Y quién es tu padre? Y bueno... Desde este momento tenemos... A mano médica... Ratatosk... Claro... Ratatosk... En la mitología nórdica... Es la ardilla que corre de arriba a abajo... Por el árbol del mundo... Electrasil... Y vamos a echarle un ojo... Vamos a ver... Vamos a ver... ¿Qué es exactamente Ratatosk? Eh... Vamos a ver... Unidad Bestia Azul... Así que Gulbeck se va a ir fuera... Así que ya es mala suerte... Podría haber sido de otro color... Pero no... Tenía que ser azul... Así que... En el siguiente capítulo... Ratatosk... Gulbeck se va lamentablemente fuera... Ahora ya vamos con el capítulo 2... Traición... Mano médica... En fin... Lo dicho... Parece que ahora ya... Está la chiquilla esta... Pero claro... Dice... No parece que seas de por aquí... Y es de Ligdrasil... Lo dicho... El árbol del mundo... ¿Eh? Claro... Ya sabéis... Que en la mitología nórdica... Es el árbol que conecta los nueve reinos... Muy al estilo del Bifrost... En las manos sanadoras... Viven allí... Y pueden ir a cualquier reino... Mediante Ligdrasil... ¿Ves? Cuando alguien en los nueve reinos... Padece una enfermedad... Van las manos sanadoras... E intentan salvarlo... Vale... Pero entonces... ¿Por qué ahora os habéis convertido en asesinos? ¿Eh? ¿Por qué hacen eso? Pero de hecho... ¿Por qué ahora sois asesinos? ¿Eh? ¿Cómo se llama? La Herald... ¿Eh? ¿Eh? Lo hemos honrado y respetado su despego... Pero ahora lo he dicho... Parece que quiere matarlos... O sea que ya sabemos... ¿Cuál es la mano maestra? Creo que... A ver amiga... Teniendo en cuenta lo que nos has contado... Era básicamente como preguntar... ¿De qué color es el caballo blanco de Santiago? O sea que... Creo que ya empieza a calzar... ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo va la cosa? Si a Ratatos le han ordenado matar a Alphonse... Seguramente los... Los miembros de las manos sanadoras... Irán a por otras personalidades importantes de Embla... Claro... La Herald... Pero bueno... Ahora... Antes... Un mago rojo... Un jinete lanza... Un clérigo... Y la Orent... Que es... Un mago gris... A pie... Vale... Según a quien le preguntes... La Herald puede ser... El que preparó la traición... Como una referencia al relato... En el que Ordín... Se cuelga de Ligdrasil... O... Refugio... Como donador de protección... Pero tiene toda la pinta de que aquí... Tira más por lo primero... Bien... Como he dicho... Ratatos... Es una ardilla... Que corre de arriba a abajo... Por el árbol del mundo... Llevando mensajes... Entre el águila sin nombre... Que está en la copa... Y... El dragón... Nidogor... Eh... Que recibe... En una de las ramas del árbol... O sea... Que ya sabemos... Más o menos... Que... Vamos a movernos... Por el árbol del mundo... Eh... Que el dragón sin nombre... Es... Bedfordnil... Pero el otro era... La otra era... Halsberger... ¿Eh? Nuestra amiga era... Eso... Halsberger... ¿Eh? Y claro... Es bastante probable... Que la otra sea... Nidor... Que es el dragón... ¿Eh? Que no he dicho... ¿Cómo se nota aquí... Que bebe la mitología nórdica? Claro... La idea es... Que... Nidog... Roe sin cesar... La raíz del Igrasil... Hasta que llegue el Ragnarok... Eh... Así que... Ya sabemos... Más o menos... De qué va el Percal... Claro... Eh... Eh... Ana... No nos... No nos has oído... No le has oído... Vive en el Igrasil... Puede estar en cualquier parte... Y el Igrasil está conectado con todos los reinos... Y hay muchas maneras de salir y entrar... O sea... Básicamente estamos hablando de que su base de operaciones es el Igrasil... Y claro... Los mortales no podemos acceder... Eh... Que... Nidogger... Es el que golpea lleno de odio... Claro... Nuestro amiguete... Eh... Nació del Igrasil... Como Asker... Eh... La Heral y Asker salieron del Igrasil... Pero la pregunta es... Si antes se dedicaban a sanar... ¿Por qué ahora se han metido asesinos? Aunque también... Ojo... Puede que detrás de esto haya otra mano... La de Thor... Que es otra que también lleva mucho en silencio... Vamos a ver... Tenemos... Un... Una... Un luchador azul... Un jinete al lado verde... Un arquero a caballo... Y a Íñigo... Que es... Unidad a pie roja... Que es la que nos ha tocado... En los primeros capítulos... Por cumplir cosillas... Mmm... Igual tendría que andarme con ojito... Con el arquero... Porque tenemos dos unidades vulnerables... Aunque bueno... Zarya podrá encargarse de él... O Gulbeck... Bueno... Gulbeck se encargará de Íñigo... Y alcanza el nivel... 11 más 1... Lo he dicho... Es una lástima... Que tenga que deshacerme de Gulbeck... Para hacerle sitio a Ratatos... Le he dicho... Que Thor... Lo he dicho... También... Lleva mucho tiempo... Así sin moverse... Porque... Ya asomó la patita... En el vídeo del final... Del libro 4... Eh... Y en el libro 3... Eh... Porque ya sabemos... Que ha reclutado a Liv... A Thrasir... Seguramente estos han reclutado... A Trianda y Plumeria... O sea... Que cuidadito... Porque puede que... Aún así... Sea Thor... La que esté interesada... Porque... Es la diosa de la guerra... O sea que... Posiblemente... Si hay alguien interesada... Hay alguien interesado... En que no haya paz... Entre... Asker y Embla... Es Thor... Y que mejor manera de usar... A la Eran... Y a sus hijas... A través de él... Vale... La gran soñadora... Eh... Vamos a ver... Tenemos... Un mago azul... Un acorazado verde... Un ladrón... Y se verá... Que es... Unidad roja... Vamos a ver... Pondremos al frente... A Catherine... Detrás a Zarya... Lo dejaremos así... Y nivel 11... Y nivel 11 para Catherine... Que ella y Zarya... Van a ser las dos... Que se queden... Luego... Ya veremos a quien ponemos... En el lugar de Corrin... Es si cogemos... A otra variante suya... O a otro... Vale... Así que Catherine... Sigue arrasando... Y ya alcanza el nivel 12... Y ahora... Movemos... Fichas... Y ala... Vale... Severa ya ha venido hacia aquí... Bueno... Zarya... Se encarga fácilmente... Del jinete al lado azul... Que alcanza también... El nivel 12... Así que... Bulbeck... Se encarga de Severa... Y a tirar... Pero en fin... Vale... Futuro resoluto... Y aquí... Tenemos... Alucina... Vale... Otra variante de Alucina... En fin... Ahí va otra... Vale... Tenemos... Un clérigo... Eh... Bueno... Un trovador... Un luchador de espada... Un manaquete azul... Y por último... Alucina... Que es... Unidad a caballo... Con hacha... Así que con esta... Ojito... Le pondremos así... A cada una... Alineado... Pero... En fin... Vamos a ver... Eh... Que vaya Alucina... Zarya, eh... Creo que Zarya... Se puede encargar de todos... Ella solita... El luchador de espada... Lo he hecho... No le hace gran cosa... Y el manaquete azul... Y el manaquete azul... No le hace nada... Eh... El luchador de espada... Caerá... Y ahora... Nivel 13... Casi 14... Para Zarya... Eh... Vamos a ver... Eh... Y... Casi nivel 13... Para... Cazenín... Pero en fin... Ahí va a volver a rematar la faena... Que alcanza el nivel 12... Más uno... Lo he hecho... Que es una... Es una lástima... Que no... Que no pueda seguir... Tras este... Capítulo... Y ahora... Espionaje... Vale... Aquí tenemos a Hexperger... Y Nidogger... Vale... Mía... ¿Soy yo o es que tiene pinta... De estar borracha? Sí, sí, sí... Esta tía tiene un ciego... Que ni los de la 11... Eh... El plan sigue su curso... Eh... Estamos cada vez más cerca... De la 33... Eh... Y de... Ratatos... Que es tan... Desconocido... Eh... Desapareció el duende de su misión... Eh... Puede que la haya capturado... Puede que la haya matado... Puede que se haya cambiado de mando... Claro... Lo he dicho... Las serpientes... Que lleva... Quizá puede... Atriz... Ser una referencia... Al mito de Adán y Eva... Dice... Hay que hacer las cosas... Como has tenido... Es difícil... Si estás borracha... Eh... No te estás pasando un poco, eh... Te voy a mandar... Alcohólicos anónimos... Eh... Sí... Creo que voy a perder... Fácilmente contra ti... Eh... Dice... Y solo quería... Darte algo de ventaja... Lo he dicho... Está borracha... Eh... Bueno... Veamos... Veamos... Un acorazado... Y tenemos... A Lauren... Lucina... Y Severa... Vale... Todos conocidos... Y ya nos podemos cargar al primero... De... A la primera... Y ahora sí... Nivel 14 para Zarya... Lo he dicho... Al menos ella sí se va a poder quedar... Eh... Sí, claro... Eh... Ella sí se puede quedar... Eh... Ella y Catherine... Seguramente serán las únicas que se queden... Vale... Hemos de tener cuidado... Con... Con... Con Lucina... Eh... Que... Ya... Bulbeck se encargará de Severa... Y... Nivel 13 más 1... Él haremos retroceder... Y colocaremos ahí a Catherine... Pero claro... Bulbeck está a tiro... Pero se ha ido a por Zarya... Eh... Que... Bulbeck ahí es más floja... Podría haberse ido a por ella... Si hubiera querido... Pero en fin... Si... Si no se ha puesto el caramelo... No nos lo vamos a negar... Y nivel 13 para... Catherine... Así que... Fin del capítulo... Eh... Parece que esta nos ha estado observando... Así que... Algo me dice que esta sí que nos va a dar problemas... Eh... Más que Ratatosk... Y de eso necesitamos que uno muera... En fin... Si... Lo dicho... Parece que están muy interesados en que no haya paz... Pues tenemos que acabar con esto de una vez por todas... Le lo he hecho... Están atacando a personas importantes... Es decir... Que... Van a por lo importante... Y dice... Y dice... Oye... Ratatosk... Eh... Si no quieres matar a alguien... Tengo una ideita... Y dice... Oye... Ya que estamos... Pásanos información, eh... Usar a Ratatosk como espía... Eh... Agente doble... Bueno... Creo que con suerte... Podrán tragárselo... Eh... Pero yo no subestimaría a una chica ardilla, Ana... Eh... Que la chica ardilla ganó a Thanos... Eh... Dice... Eh... Es arriesgado, pero... Eh... Dice... Si nuestro amigo piensa como yo... Lo verán como una oportunidad, eh... Dice... Usarte para conseguir información sobre nosotros... Vamos... Hacerlo... Y volverlo contra ellos... Eh... Vamos a dejar que el enemigo pique el anzuelo... Ya que ella puede ir por el Yggdrasil... ¿Eh? A ver... ¿Cuál es el favor que quieres? Eh... ¿Salvar a vuestras hermanas? De acuerdo... ¿Cuál? ¿Cuál? ¡Ey, vets! O sea... Que se las va a cepillar en cuanto esto acabe... En fin... Tenigas para esto... ¡Hala! ¡Cacho bestia! ¡Madre mía! ¡Pues vaya un padre! ¡Pues hay que poner a salvo a quienes vayan a ser sus objetivos! ¡Hombre! ¡Es lógico! ¿Tú quieres salvar a tu familia? ¡Nosotros también! ¡Eh! ¡A la nuestra! ¡Así que el objetivo nos une! Y en fin... De esta manera... Acaba el capítulo doble... ¿Eh? Ya... Lo siguiente... Es para enero... Pero en fin... Parece que alguien está muy interesado... En que no haya paz y etc... De modo que aquí lo vamos a ir dejando por ahora... Ya en la siguiente entrega... Que... Como ya sabéis... Será en enero... Vamos a ver... De qué va todo este percal... Porque desde luego... Tenemos una conspiración en marcha... Por parte de las manos sanadoras... Y parece que van con todo... Así que... Dadle un buen like a este vídeo... Suscribiros al canal... Y como de costumbre... Nos vemos... En la próxima entrega... ¡Suscríbete al canal... Gracias por ver el video.